¿Qué hay gente? Aquí Mr. YOLO3000 con una nueva teoría. En esta ocasión les traigo ¿Qué hubiera pasado si Cell absorbía exitosamente a Piccolo? Esta teoría es algo antigua, pues de hecho, la hice con mi amigo Teoría Z hace bastante tiempo. El guión fue desarrollado por nosotros dos aquella vez, por lo que decidí tomar la misma historia de aquel video, pero esta vez sí que habrá una continuación. Agradezco principalmente a Teoría Z por el guión de este video, ya que sin él, esto no sería posible. Te agradezco mucho brogaso, y gran parte de los créditos son tuyos. Ahora, sin más que agregar, empecemos. Cell, el androide perfecto, creado y desarrollado por la computadora del Dr. Maki Jero, quien fuera creado con el objetivo de fusionarse con los androides 17 y 18, para así conseguir su forma perfecta y el poder absoluto. Este bio androide tiene una pelea con Piccolo Daimaku, en una devastadora batalla. Sin embargo, en un descuido del Namekiano, este es atrapado por el poderoso androide, quien después de envolver al Namekusein, clavaría su cola en el cuerpo del guerrero. En este caso, Piccolo se vería en serios aprietos, estando completamente inmovilizado y a la merced de Cell. Prontamente, Cell clava su aguijón directamente hacia el guerrero Namekiano, provocándole a este un extremo dolor, para así absorber todas sus energías. El poder de pelea de Cell se elevaría por las nubes, obteniendo poderes y habilidades inigualables, llegando al nivel de cuando absorbió a todos los humanos, esto teniendo en cuenta que Piccolo y Kamisama ya se habían fusionado. Vegeta, Krillin y Trunks habrían sentido una presencia terriblemente abismal en donde se encontraba Piccolo, pero, el ki del Namekiano habría desaparecido por completo, mientras que habrían sentido un abismal incremento de poder de otro individuo que ellos desconocían. Intrigados por saber qué es lo que había sucedido en el pueblo de Ginger, Vegeta, Krillin y Trunks habrían acelerado el paso. Tras el pasar de unos cuantos minutos, estos habrían llegado al lugar de los hechos, observando la ropa de muchas personas, encontrando entre ellas la capa de Piccolo. Trunks se habría preguntado qué es lo que había pasado, a lo que habría aparecido Cell mencionando que se había comido a todos los individuos que habitaban ese lugar, incluyendo al mismísimo Piccolo Daimaku. Todos se habrían quedado estupefactos ante las palabras de aquella extraña criatura, quien se iría acercando poco a poco a los guerreros Zeta, confiado por el poder supremo que había obtenido. A ti también te pasará lo mismo que a este sujeto, diría el androide con una sonrisa dibujada en su rostro. Cell entonces habría demostrado una velocidad extrema, sorprendiendo al Saiyajin con un golpe en su brazo que se lo habría roto por completo, dejando a todos aterrados al presenciar el abominable poder del androide imperfecto. Diría Trunks empadado al ver a su padre casi derrotado. El Saiyajin del futuro se habría transformado en Super Saiyajin, arremetiendo en contra de su enemigo para cortarlo con su espada. Sin embargo, Cell no se habría inmutado, rompiendo la espada sin siquiera haber hecho algún movimiento. Creo que me volví demasiado fuerte. Y eso fue porque me excedí un poco al absorber la energía de los humanos de diferentes regiones. Cell entonces habría usado su cola para extrangular a nuestro guerrero del futuro, absorbiéndolo y llevándolo a borde de la muerte. Vegeta no podía creerlo, su hijo aparentemente había sido asesinado frente a sus propios ojos. Vegeta comenzaría a obtener un gigantesco aumento de poder, dejando a todos los presentes impactados ante la gran energía que emanaba de su cuerpo. Vegeta habría atacado a Cell en un gran ataque de furia, dejando anonadado al androide al percatarse que la velocidad del Saiyajin estaba al nivel de la suya. Cell entonces habría recibido cada uno de los ataques de su rival, viéndose en serias dificultades, especialmente por la determinación del Saiyajin por dominar la batalla para acabar de una vez por todas con Cell. No obstante, Cell repentinamente contraatacaría de Vegeta, haciendo sufrir al príncipe Saiyajin con un poder incomparable, y en tan solo unos cuantos segundos, lo habría dejado fuera de combate, finalmente absorbiendo a Vegeta. Te felicito, no peleas nada mal. Pero te advierto que mi cuerpo no se ha terminado de desarrollar por completo, ¿qué te parece? Krilin quedaría aterrado ante lo que sus ojos presenciaban, comenzando a recordar todas las ocasiones en las que fue asesinado, creyendo que, una vez más, moriría a manos de Cell. Pero, sin darse por vencido, el terrícola lanzaría un Kien-Shan, intentando partir a la mitad al androide con su técnica. No obstante, Cell lo esquivaría, demostrando que su velocidad ahora era muy superior. Esto resultó más conveniente para mí. Absorberé tu energía vital, antes que a tus amigos. Diría Cell observando a Krilin con una intimidante mirada. Cell entonces comenzaría a complicarle las cosas a Krilin, golpeándolo brutalmente sin darle oportunidad alguna de defenderse, pues como sabemos, Krilin no era rival alguno para el pío androide. Parece que ese es tu fin, Kukaracha. Cell sin piedad alguna clavaría su aguijón en Krilin, absorbiendo por completo su energía. En esos instantes, Ten Shin-Han habría llegado justo a tiempo para apreciar cómo Krilin era absorbido por aquella criatura, quedando aterrado ante lo que éste presenciaba, y observando a Trunks en el suelo, mientras que cerca de él, las ropas de Vegeta yacían en el suelo. ¿Qué vas a hacer ahora que no ves que nadie puede acabar con Pico? Ten Shin-Han entonces, con una desafiante mirada, gritaría. Impactando al poderoso androide con un poder devastador, sometiendo en serios problemas a Cell, mientras que Ten Shin-Han seguiría dando presión, pero a su vez perdiendo una gran cantidad de energía. Trunks despertaría luego de todo lo sucedido, mostrándose bastante débil después de que Cell haya absorbido parte de sus energías. Este vería a Ten Shin-Han, quien mantendría a raya a Cell. Ten Shin-Han le grita que debe irse, y que no se preocupe por él, lo importante era que éste escape e informe a los demás guerreros sobre Cell. Trunks se va rápidamente del lugar, mientras que Ten Shin-Han sigue lanzándole ataques al androide. Tras lanzar esta técnica en variadas repeticiones, la energía del guerrero habría disminuido considerablemente, saliendo Cell con gran furia para atacar a Ten Shin-Han. Luego de un último golpe, Cell aparece detrás de Ten Shin-Han, absorbiendo finalmente a todos los estorbos. El poder de este Cell habría llegado mucho más lejos, llegando cerca de lo que era su segunda forma en la línea original, por lo que decidiría seguir atacando a las ciudades para así dar con los androides, y así convertirse en el ser perfecto que su creador añoraba. Por otro lado, Goku finalmente se habría recuperado de su enfermedad, percatándose que los Kiss de Vegeta, Krillin y Ten Shin-Han no se encontraban en ninguna parte. El maestro Rossi menciona que probablemente habrían sido asesinados por un nuevo enemigo que se ha hecho presente. Mencionando Goku que superaría los poderes de un Super Saiyajin, dejaría muy sorprendidos a todos, quienes se cuestionarían si eso era posible. Superaré la fuerza de un Super Saiyajin. Comentaría Goku, diciendo que los llevaría al Templo Sagrado, ya que sin las esferas del dragón no habría forma de revivirlos. Goku entonces se llevaría a los padres de Bulma y a todos sus amigos al Templo Sagrado, mencionando que él entrenaría en la habitación del tiempo con Gohan. Milk se habría opuesto a ello, pero Gohan estaba decidido a vengar la muerte de todos los muchachos, ignorando las palabras de su madre, y comenzando un formidable entrenamiento de un año con su padre. Mientras tanto, un Trunks muy debilitado volaría hasta el Templo Sagrado, informando a los guerreros restantes sobre el nivel al que la amenaza de Zen se encontraba, y mostrando mucho temor por lo que podría ser el poder de este androide si seguía absorbiendo a más personas. Lo que el guerrero del futuro desconocía, era que Cell planeaba absorber a los androides 17 y 18, quienes estaban en alguna ciudad buscando a Goku, sin saber lo que les esperaba. Por su lado, Cell habría notado que Trunks seguía vivo, pero no le tomaría importancia dado a que confiaba en su abismal nivel de poder. Y bueno amigos esta sería la primera parte de esta teoría. Si quieren una segunda parte no olviden dejarme su like, compartir este video con sus amigos, y comentar que les ha parecido. Una vez más agradezco a Teoría Z, ya que este video se debe a nuestra colaboración de aquel tiempo. Habrán más teorías en las que estoy trabajando, pero deben tenerme paciencia, ya que también planeo hablar de otras cosas referentes a Dragon Ball, y a los superhéroes. Aprovecho para invitarlos a dos grupos de Facebook, en los cuales estoy participando, y que se dedican enteramente a compartir todo lo relacionado con el personaje de Spider-Man, pero variando y alejándonos del estándar clásico del cine. El Santuario Arácnido, y Safe Espectacular Spider-Man son estos grupos, y están cordialmente invitados a ellos. Si gustan entrar al Santuario Arácnido, deberán responder algunas preguntas bastante sencillas si eres un buen conocedor de este amado personaje. Las respuestas son obligatorias para que los administradores te podamos aceptar. En Safe Espectacular Spider-Man solo debes seleccionar unirte, y uno de los administradores te aceptará sin problemas. Se pretende crear una comunidad sana y respetuosa, en donde puedas compartir aquello que te guste del personaje sin ser juzgado, pero respetando también a los demás miembros. Les agradezco su atención, y también a aquellos que quieran unirse. También recuerden pasarse por mis redes sociales. Todos los enlaces los tienen en la descripción del video. Tampoco olviden pasarse por el canal secundario, donde el capítulo 27 de mi actual serie se publicó hace algunos días. Y bien mis queridos amigos, cuídense mucho, y que los taquiones de la Yoloforce los acompañen. ¡Suscríbete al canal!